Música Puedes dudar Que volverás Tú volverás Conmigo Música Puedes cantar conmigo Quédate, yo te lo pido Mañana Nada da igual O que dimos Por perdido Todo aquello Que tuvimos O quiero Cantar Te volverás Te volverás Te volverás Te quemarás Conmigo Conmigo Música 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 Está escrito en mis manos, en la palma de mis manos, Volverás, volverás, te quemarás, Conmigo, 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 Quédate a bailar conmigo, conmigo, Quédate a bailar conmigo, conmigo.